Como cualquier día usted puede hacer sus chichas, pero eso sí que tiene que tener todos los ingredientes, pimienta, canela, clavito y todo eso, arroz. Pero realmente la esencia de la chicha, de la chicha loja, se daba para el día de la cruz. El día de la cruz, donde hay un rosario, hay veces que en vez de cuando hay un novenario, también se daba todo eso. Gracias por ver el video.